Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles, buenos días en Nicaragua, un saludo muy especial a toda la comunidad hondureña que está en nuestro país, que ya nos están recortando acerca de esta excelente comunidad, y su astronomía, y un saludo a todos los matas alpinos, hoy tenemos una mata alpina por acá, la cual le mando un saludo muy especial también a todos ellos, un gran abrazo a la perla de Setentrion, mi estimado, a ver, oíme, Yo no sabía que eras árbitro, pero te voy a presentar también como árbitro ahora, ¿te parece? ¿Va, pues? Ah, está bien Hoy tenemos el gusto y el placer de tener por acá en el C, a nuestros amigos de la escuela de taekwondo, Son Gae, el cual, mi estimado Gabriel, además de ser el director, bueno, codirector, copropietario, Como director y copropietario, también es árbitro de taekwondo, el cual hoy está acá con nosotros, pero acaba de venir de una gira en el país vecino donde le tocó también trabajar como árbitro, con la experiencia, el conocimiento y la trayectoria que tiene, ¿verdad? Sí, así es Estimado Gabriel, bienvenido Gracias, gracias Si presentas por favor, ¿quiénes te acompañan? Porque si no lo presentas hoy no llegas a tu academia Bueno, hoy tenemos a mi alumno que siempre me acompaña aquí, Jefferson Montoya, a mi señora que ya sabes vos que no puedo hablar Pero presenta por favor, a mí no A Solange Vargas, campeona centroamericana en el 2017 Matagalpina Matagalpina, de buena cepa Oíme, vamos a hablar de algo interesante, dime, yo sé que ustedes tienen la experiencia, el talento, la trayectoria, además ustedes tienen, me encanta esa parte porque ustedes trabajan con los niños también De muy niños ustedes les empiezan a enseñar desde la experiencia de ustedes como atletas y como docentes del arte marcial A cómo implementar cada una de estas técnicas, jugando al inicio pero luego obviamente haciendo ya una práctica seria Así es Por favor Bien, hoy venimos a traerles una defensa personal especialmente para mujeres Y en este caso pues como lo decías vos para niñas, nosotros hemos tenido en la escuela muchos casos de bullying Y lamentablemente pues eso es algo que se está viviendo actualmente, está muy arraigado ya en las escuelas y en la vida Y pues nosotros traemos una demostración de agresiones hacia la mujer Entonces por eso viene ella y me acompaña Jefferson para que ellos hagan la demostración Yo voy a explicar cómo es la técnica y ellos la van a llevar a... No, Jefferson vos también la podías explicar la técnica Pero yo entiendo que él quiere explicar la técnica hoy Es que hoy es para mujeres, hoy es para mujeres Sí, sí, está bien pues, no te preocupes Por eso, que ya va a ser la demostración Que Jefferson va a hacer la explicación y va a vos a ver que te hacen la práctica Pero está bien, no te preocupes Empecemos entonces, por favor Esto es algo muy interesante, como ya decía para acá mi estimado Gabriel A todos aquellos pares de familia que quieren perfectamente que sus niñas tengan el conocimiento No para agredir, sino para evitar, para defenderse Por lo tanto, lamentablemente el bullying se da desde edad muy temprana Y si no existe una acción a la cual erradique ello, lamentablemente se va a continuar ¿Qué mejor es esto? Bien, ahorita traemos un par de explicaciones que son cotidianas Que le podría pasar a cualquier mujer, a cualquier niña El primero sería... No, cualquier mujer, ni desde niña en adelante Ah, sí, correcto Primero sería un jalón de mano Viene un agresor y le jala las manos No, para acá mi hermano, no quiero que sentamos en el cuerpo Ahí estamos viendo, ok La mujer usa la fuerza del oponente para sí mismo, para defenderse Entonces jala ahí, ella entra, aprovecha el envión del jalón Usa el codo, golpea la mandíbula Esto crea una reacción y después ahí, con una botada Lo estamos viendo de manera lenta No lo vamos a hacer ya de manera rápida Ahí, con esa o con la otra A los gelitales y eso va a crear una distancia para que la persona pueda... Vamos a verlo de manera normal Ahí, sin el diente, ahí ha tirado el esquizo Sí, una buena Oye, pero estamos viendo que esto es muy importante Esta acción que acaba de realizar de defensa Es ya con la práctica Ya con la práctica Obviamente, pero esto ustedes lo van a involucrar Por eso les decimos a los padres de familia que llegan a las niñas desde muy pequeñas Para que esto sea habitual Porque pueden tener el conocimiento Pero si de manera mental se frena, no van a saber cómo actuar Y eso se trabaja desde niños y niñas Por ejemplo, nosotros estamos trabajando Esa parte, apoyándonos con los eventos Los torneos, las competencias de combate Entonces nosotros les decimos a los papás De que tienen que llevar a los niños a los eventos de combate Para que eso les dé seguridad Para que esto lo puedan hacer en la calle Sigue, ok Vamos con la siguiente acción Bien, la siguiente Lo que sería una agresión sería agarrarle el pelo Esto es normal Sí Ya, esto es... Esa es por atrás Sí, lo vamos a aplicar también por atrás Es violencia intrafamiliar Entonces viene la mujer Esto evita de que el hombre tenga control O el agresor tenga control Del pelo de la mujer Y pueda someterla Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Apretamos fuerte hacia el cráneo Ella hace un movimiento hacia atrás Baja las manos Y después aprovechando este movimiento Que él va hacia adelante Ella jala hacia el frente Y comienza a agredir ¡Pum! Golpea los genitales con la rodilla Sin soltarlo Y está ejerciendo una presión en la muñeca Sí Que tal Que también hace que le duela Exacto Ella está evitando también De que con el uso del agarre Del pelo de ella Le crea algún dolor Entonces ella está evitando eso Lo ocupa a él Para que él se vaya para atrás Y en ese movimiento Ella viene para adelante Ok Jefferson, yo de vos Yo creo que Alistante Alistante Ok Bien Igual sería para atrás Ella la agarra por atrás Agarra Igual Agarra ahí Entonces ella sujeta Y pasa su cuerpo Por debajo del brazo de él Entra por ahí Mira Y ahí ataca Aprovechando la movilidad del cabello Es que interesante De una agresión A una opción de... Fíjate en el movimiento de la muñeca Como ella toma posición de la muñeca Y al movimiento Movimiento hacia adentro Mira como ve la muñeca Ya Ya ella crea un desbalance Ya crea un control Ella está controlando ahora a él Esto es rápido No crean que Esto le parece que Lo estamos viendo De manera lenta Para que entiendan Cuál es la acción de defensa Por eso es importante la práctica Algo tan interesante Erradicar el bullying Erradicar la violencia intrafamiliar Erradicar esta dirección Que muchas veces se da la mayoría Y el tiempo Hay demasiadas noticias Donde agregir a la mujer Y lamentablemente Pues la mujer a veces Por no tener un conocimiento Previo No saber cómo defenderse Cuando la encontramos Y esto le decimos Desde niña Pero esto también Lo puede empezar a practicar Una dama Que quiere aprender Una persona mayor También Que quiere aprender Defensa personal Se puede acercar Para poder conocer más Desde el taekwondo Y qué mejor Y qué mejor Por lo aplicar Ok ¿Tenemos algo más? Yo creo que eso Creo que está bien Ya entendí por qué Pusiste a Jefferson Ah, sí Ya entendí No te preocupes Pero después Yo sé que Vas a caminar de aquí Estás largo Vas a hacer un buen ejercicio Oye La matrícula Siempre tenemos Matrícula abierta Los horarios Los cursos Viene el torneo Estuvieron un torneo Anteriormente ¿Qué le para? Para la escuela Y de 6 a 8 Lo extendí ahora El de 6 a 8 De 6 a 8 Para los más grandes Ok Ya Tenemos torneo Justamente ahorita Hablando de Honduras Tenemos una invitación Como escuela Para el 29 de julio A San Pedro Sula Ok Entonces estamos armando El equipo Para poder ir allá Este Ellos están Ya apuntados Para ir Entonces Esperamos armar Un buen equipo Para representar A la escuela Y a Nicaragua Pues en un torneo Meramente internacional Porque ya Invitando a otros países Ya el evento Ya se vuelve más grande Así es Oye ¿Muy en redes sociales? ¿Un número telefónico? Bueno En el whatsapp El 8730 6920 En instagram Nos pueden encontrar Como escuela De taekwondo sungae En facebook Como escuela De taekwondo sungae Y ahora nos pueden ver En tiktok Como taekwondo sungae ¡Epa! Y mañana es el día de niños ¿Qué mejor opción De que te pueda también Llevar a que Tenemos una clase especial De hecho mañana Para los niños Con juego A las 3 de la tarde ¿A las 3 de la tarde? Ay, a la dirección De la escuela de taekwondo De los bomberos Del Iván Montenegro 6 andenes al lago Una cuadra arriba Con gusto Y los esperamos De los bomberos ¿Viste? Se es intenso Se es intenso De los bomberos Del Iván Montenegro ¿Cuántas cuadras al lago? 6 andenes al lago ¿Andenes? Sí, 6 andenes 6 andenes Andenes Porque hay diferentes cuadras Andenes al lago Y una cuadra arriba Y una cuadra arriba Ahí preguntan por la escuela De taekwondo ¿Mano derecha o mono izquierdo? Mano derecha Y todos los vecinos Ya saben que ahí está la escuela Sí, son los... Ya, ya Sí, sí Se interrumpen Mi estimado Javier Muchas gracias Igual a ustedes Un placer Por acompañarnos Gracias Gracias por estar con nosotros Así que miramos la revista La mañana de este día El miércoles Deseando que usted tenga Un feliz mitad de semana Último día del mes Y mañana lo esperamos Y buenos días en Nicaragua A las 8 en punto de la mañana Nos vemos